Sujeto que es secuestrado es encontrado muerto enterrado. Mientras dos sujetos intentaban secuestrar a Edwin Omar Hernández Marrero, éste acudió rápidamente a un guardia de seguridad que elaboraba en una ferretería pidiendo ayuda, quedando toda la pelea grabada en las cámaras de vigilancia. La víctima de 38 años no pudo ser salvado por el guardia, que hizo un esfuerzo increíble pero no pudo. Esto ocurrió en Yauco, en la calle 25. Los sujetos tenían un bate con el cual golpeaban a la víctima para sacarla de la ferretería y fue obligado a subirse a un Toyota Corolla color vino. La oficial Rebeca Rosado, de la unidad policial encargada de los homicidios de la zona de Ponce del CIC, lograron obtener las evidencias grabadas e inmediatamente comenzaron la búsqueda de los culpables, hasta que los encontraron en Guánica. Durante la noche, a eso de las 8 y 30, uno de los culpables guió a los oficiales al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Hernández Marrero, quien tenía una parte de un brazo sin enterrar. En Guánica, en la zona de La Laguna, el barrio Ciénega, en la autopista PR-332, a la altura del kilómetro 4.8, el cuerpo se encontraba con varias heridas de arma blanca. Los oficiales, juntamente a la fiscalía, estuvieron en el lugar de los hechos, hasta la madrugada del día de hoy investigando la escena. Ahora se está esperando las declaraciones del jurado. El fallecido tenía historial criminal por sustancias controladas, dígase drogas, en el año 2019. Se sigue investigando el caso. Sujeto de 37 años es arrestado por portar drogas. Oficiales pertenecientes a la unidad encargada del control de drogas en la zona de Aibonito el día de ayer durante la tarde, ejecutaron una orden de registro a un carro marca Toyota Corolla color rojo en la calle Florencio Santiago. Llevando a cabo las órdenes de los oficiales, encontraron marihuana distribuida en sus respectivas bolsitas listas para la venta. El acusado arrestado es un sujeto de 37 años de edad, habitante de Coamo, identificado como José Cruz Sayas. Se informó Mundo X News.